Bien, en principio tenemos que decir a la comunidad y también a los medios de comunicación que en el día de la fecha se procedió con el secuestro de un vehículo el cual estaba alertado por el centro de monitoreo que tiene el municipio controlando las cámaras de acceso a la ciudad, tanto de la 015 como de la ruta 22 y su inmediación con ruta 14. Había ingresado un vehículo que violó el dispositivo que hay en el lugar para evitar el ingreso de vehículos sin control, corrieron las vallas inclusive se advierte la rotura de algunos elementos del auto que estaba violando este control que tenemos en el lugar, en consecuencia se irradió en forma inmediata la búsqueda del vehículo, pudimos constatar la patente del mismo y es así que la policía hoy logra encontrar el vehículo ingresando a un estacionamiento de nuestra ciudad, se dispuso el protocolo de prevención sanitario, en consecuencia acudió al lugar la Cruz Roja y se le dio intervención a la Fiscalía Federal la que dispuso la retención del vehículo y también las personas quedarán demoradas y seguramente van a continuar haciendo la cuarentena seguramente en un domicilio que estamos viendo si va a ser en la ciudad o va a ser en Provincia de Buenos Aires desde donde estas personas vienen, generaron un daño en el acceso a la ruta provincial número 22 en donde se dispuso un bloqueo con el fin de tener un solo ingreso a la ciudad que es la ruta 015 y Monsignor Roche donde las personas manifiestan de donde vienen se avanza con un protocolo como corresponde, es el único acceso a la ciudad que está autorizado y en consecuencia estas personas habían violado esta disposición local que tenemos para cuidar a todos los ciudadanos aparentemente tendrían también familiares o algún domicilio en la ciudad aparentemente también trabajan con el rubro de transporte de vehículos rubro remis, rubro transportistas y en consecuencia estarían yendo y viniendo nosotros ahora estamos revisando si esta patente también ingresó por algún otro control en días pasados pero en consecuencia la unidad fiscal ya está en conocimiento y dispuso que estas personas queden demoradas y seguramente vamos a tener novedades en el paso de los minutos